¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal con un nuevo video Un nuevo video en el canal y hoy les traigo una joyita Que todos los que tuvieron infancia, todos los que son de la vieja escuela tienen que recordar Y es este juegazo, es este pedazo de juego que es el Black Black en 2021 Hoy lo vamos a probar, lo vamos a jugar Para ver como se ve Después de tantos años, miren salió en el 2006 Es un juego del 2006, así que vamos a ver que tal está chicos Así que por favor no olviden reventar el botoncito del me gusta Compartir si les gusta Y si son nuevos, bienvenidos al canal Suscríbanse, solamente no olviden activar la campanita Y presionarle donde dice todas, activar todas las notificaciones Para que el tío YouTube les pueda notificar Porque en el canal hacemos directos, los videos Así que no olviden presionar la campanita Vale chicos, así que vamos a empezar Vamos a darle Yo ahorita lo voy a jugar en Xbox, vale Yo ahorita estoy en Xbox Series S Así que vamos a ver como se ve Black Esto yo lo jugué de niño, ¿saben? Ahí me dejan en los comentarios Quiero saber Qué edad tenían cuando jugaron Black ¿Ok? Vale, vamos a darle Vale, vamos a darle Sargento primero, J. Keller Número 7178412 Irán, Guatemala, Colombia, Croacia Impresionante Sé lo que intenta hacer, señor No le servirá de nada No, Sargento Keller No tiene ni idea de lo que intento hacer Estoy aquí para limpiar esta porquería Sí, usted colabora Si salgo por esa puerta Todo lo que ha hecho se hará público Será condenado y expulsado del ejército Pasará el resto de su vida en prisión Muy bien, Sargento Haga lo que quiera Espere ¿Qué quiere de mí? Que me cuente todo lo que sepa sobre la organización Sevenway Son personajes poderosos Que trafican con armamento de alta tecnología de la ex Unión Soviética Los clientes introdujeron células terroristas Sevenway aumentó su privilegiada situación Después de que eliminara a nueve espías de la agencia En ejecuciones conjuntas La división quería acabar con la organización Pero tenía muchos prejuicios Inteligencia se concentró en tres posibles objetivos Valencio era el jefe Rubén y Yevtushenko los musculitos Tres equipos tenían la misión de vigilarlos Hasta que llegara el momento de eliminarlos Yo llevaba uno de sus equipos Inteligencia sospechaba que británicos, chinos e israelíes Tenían equipos en la zona Todo el mundo andaba tras esos tipos ¿Quién era el cuarto hombre? Un batón No le di mucha importancia en ese momento ¿Y qué salió mal? Lo conseguimos Lo conseguimos Vale, pues al parecer ya vamos a empezar con el gameplay Cuatro días antes Reúnete con el equipo Black Nuevo objetivo Pues no se ve mal Sinceramente para el año que salió No se ve pero para nada mal Qué recuerdos Qué recuerdos chicos Ahí déjenme en los comentarios Quiero saber juegos de su infancia Menciónenme juegos de su infancia Que les gustaría que subiéramos como video al canal ¿Ok? Vale, me llevo esto Tenemos un botiquín ¿Este es amigo? No Botiquín de primero ¿Vale? Vale Vale, con este nos agachamos ¿Con cuál corro? Vale, con este pego Uy, 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 uy Hay más, hay más, hay más, hay más Hay uno allá arriba Miren, creo que ese es No, ese es compañero Vale, ese es uno de nosotros Vale, vamos a agarrar munición Vean cómo se ve Vean esto O sea, luce muy bien, ¿no? Para el año en el que salió Siento que luce muy bien, ¿eh? O sea, eso es jugable, ¿sabes? A lo que me refiero Es jugable esto Bien, tenemos munición Y aquí hay más, ¿eh? Ay, yo pensando que son amigos Yo creyendo que son compañeros Vale, aquí hay algo Ok, objetivo de reconocimiento completado O sea, se encontró en una foto aérea Ok, miren, aquí hay un montón de municiones Bien, 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 bien Uy Bien Vale, perfecto Ya hay un montón, ¿eh? Miren ese tipo Asalta el museo Uy, hay más Hay más, hay más Tengo granadas Lanzo granadas Vale, bien, 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 bien Creo que este es Miren, aquí tenemos un botiquín Perfecto Vean los impactos de las balas ¿Hay más o qué? Sí, miren Aquí hay otro Aquí hay otro Vale, vamos a entrar al Vale, perfecto Uy, ahí hay alguien Uy, ahí hay alguien allá Asalta el museo Asalta el museo Vale Les digo que este Este es uno de mis juegos de la infancia 100% 100% Yo esto lo jugaba de niño No sé cómo mis padres me dejaban jugar esto de niño Creo que por eso ahora soy muy violento Pero ahí déjenme en los comentarios, chicos Quiero saber Quiero conocer los juegos de su infancia Y si llegaron a jugar este O si no lo conocían Porque si no lo conocen O si no llegaron a jugar black No tuvieron la oportunidad Es recomendadísimo, ¿eh? Vale, hora de salir, ¿no? Oh, miren Ahí, ahí, allá Ahí, ahí, allá Oh, miren, miren, miren Lo que me acabo de encontrar aquí ¡Holo! Ok A ver ¡Holo! ¡Holo! Yo quisiera Ah, ok Con este subo la vida Bueno Se ven súper chulas las explosiones Acaba con los refuerzos Al parecer hay más, ¿eh? Sí, miren Aquí hay más, aquí hay más Aquí hay más Vale, tenemos munición de escopeta Vale, bien, 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 bien Hay más, hay más No veo ¡Atención! Quedan el doble de objetivos aún en el periódico El objetivo 4 acaba de entrar en el edificio Al oeste del equipo Bravo Vale, aquí hay otro A ver, chicos Déjenme en los comentarios Quiero saber si ustedes consideran Que este era el mejor shooter De aquellos entonces O si O para ustedes ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor juego de este estilo? No sé Battlefield Call of Duty Para ustedes ¿Cuál es su favorito? De este género Bien ¿Cómo explotaban, eh? Las explosiones Oh, 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 oh A ver, ¿tengo este? Bien, 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 bien Vale, estamos despejando Uy, 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 aquí hay más Uy, uy, uy Bien, eso de que se destruyeran las cosas Es súper chulo Bien, perfecto Bien, perfecto Ufff Ufff Buena Vamos a interceptarles ¿Cómo se ve, no? El impacto de la munición Ah, miren, yo nunca había notado que aquí había un avión ¿Qué creen que esto yo nunca lo había notado? Y aquí hay un avión derribado O parte de un avión El fuego, las texturas Se ve bien Vale, al parecer creo que tenemos que entrar, ¿no? Tenemos que seguir avanzando Creo que ya no hay nadie con vida, ya no hay nadie por aquí Ok Vale Pues es una locura, ¿no? Este juego, sinceramente, yo estoy sintiendo súper padre Estoy súper feliz Porque les digo, este juego es mi infancia Crecí jugando esto Son de los jueguitos de aquel entonces Yo recuerdo que lo jugué en PlayStation 2, si no me equivoco Junto con otros videojuegos que a lo mejor después traigo al canal o los probamos así Así que nada más vamos a checar otra misión Y hasta ahí dejamos el video, ¿vale? Casi habíamos llegado Deseaba tanto matar lo que podía imaginármelo Tan real como si lo viera Yo era el que estaba más cerca de todos No había forma de que escapara Campo de trabajo Vale, estoy poniendo misiones al azar Para ver los escenarios y todo Encuentra la entrada al complejo subterráneo Nada más para ver los diferentes escenarios que tiene este juego La música Creo que todo el mundo está en los edificios, ¿no? Vale, no veo a nadie No veo a nadie por aquí A ver, vamos por aquí Aquí hay alguien Bueno, ahí hay otro ¡Uy! ¡Uy! Ok Brutal, ¿eh? Está brutal Miren, vamos a ver si puedo acabar con sigilo a este ¡Órale! Sufregadaso Sufregadaso y a dormir, papá Miren, aquí hay uno de estos objetivos de inteligencia, ¿no? Que eran los objetivos secundarios Vale, aquí hay otro Aquí hay otro Vale, uy, 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 vamos a hacernos para acá, vamos a hacernos para acá tantito Bien, 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 bien Vale, perfecto Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado aquí Yo aquí quiero a todos los que entren acabar con ellos, ¿no? Así de fácil Así de fácil Acabar con todos los que entren por aquí Vale Ya no hay nadie Ya no hay nadie Vale, me llevo esto Creo que ya no hay nadie, ¿no? Creo que ya no hay absolutamente... ¡Uy! Sí, 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 cómo no, cómo no ¡Uy! Vale, perfecto Bien Eso ¡Uy! ¿Qué? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Abajo? Yo sinceramente no sé para dónde tengo que ir No sé A ver Ahorita sinceramente estoy un poco perdido Yo solamente al que me encuentre le disparo Sin piedad A lo Rambo Pero... A ver, quiero... Vale, aquí hay más Aquí hay más Bueno Buena ¿De dónde? ¿De dónde me...? Vale, no lo veo Pero ahí me marcaba, ¿no? Aquí hay algo A ver ¿Esto qué es? ¡Uy! A ver, vamos a explotar eso ¡Oh, qué buena! Yo sinceramente no recordaba esta misión ¿Saben? Sinceramente no recuerdo esta misión Muy bien No, no me puedo aventar, ¿cierto? ¡Uy! Ok A ver, ¿se podía destruir todo? ¡Eh, miren! Eso está chulo, ¿eh? ¡Oh! Miren, hay otro tipo ya ¡Oh! ¡Bestia! No tengo vida, no tengo vida Estoy a nada de morir Vamos a morir con la cara en alto ¡Venga! ¡Oh, qué buena! Hay que perder con la cara en alto ¡Ah, qué buena, eh! Miren, aquí tenemos que buscar un poco de vida ¡Ah, qué bien, eh! ¡Oh! ¡Madre! Hay otro allá arriba ¿Dónde? ¡Uf! ¿Quién me está disparando? Hay alguien allá arriba Que no lo veo, ¿saben? Hay alguien por ahí Que a ver ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, la bestia! Vean eso ¡Uf! Vale, estamos a nada de perder No tengo vida No tengo vida No tengo vida No tengo vida Bien, 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 bien Yo me estoy lanzando como loco Ok, perfecto Venga, venga, venga A ver si podemos pasar esto A ver si podemos pasar Es que hay más, miren Vale, chicos Pues hasta aquí el video de hoy Hasta aquí el video de jugando este Black En 2021 Es una brutalidad, está súper bueno A pesar de tantos años que tiene este videojuego Sigue siendo una joyita Y está recomendadísimo Yo ahorita porque estaba yéndome ya Como que a darle a tope Para ver las explosiones Los disparos con los enemigos Pero es muy bueno Es muy bueno Así que déjenme, quiero saber en los comentarios Si les gustaría que subamos este juego al canal Ya sea en directo O ya sea en forma de guía Vale, déjenmelo saber Déjenme saber si quieren que sigamos jugando Black Y no olviden apoyarme con el botoncito del me gusta No olviden compartir el video Suscribirse si son nuevos Activar la campanita Dejarme un bonito comentario Allí en la cajita de comentarios Y esto es Black En 2021, chicos Nos vemos en el próximo video